¡Hola, hola! ¿Cómo les va? ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos! Arrancamos nuevamente un fin de semana estupendo. No nos podemos quejar absolutamente de nada. Tenemos temperatura, sol maravilloso y la frutilla de la torre somos nosotros. Obviamente, seguramente usted está en casa tomando un matecito, un whiskycito, un café. Relajándose y qué mejor que este programa que tenemos la mejor onda. Bueno, le damos la bienvenida a Celeste Murirao, la Sene. Bienvenido, Dani Comerrinaldi. Bienvenido a... ¿Cómo te llamamos? Marcela Feudal, el whiskycito, a mí. Y Nayara Vecchio. ¡Hola! ¿Cómo estás tú? ¡Qué piernita, Vecchio! ¡Satuajes! Bueno, muy bien. No, la mía no, la verdad. Sí, encima estaba en chueca. ¿Qué me hiciste? ¡Ay, me sorprende! ¡Decíle tú! Encima estaba parada en chueca. Bueno, muy bien. Arrancamos el programa con una buena noticia. Jorge Lanata está repuesto. Ustedes saben, cuando uno viene mal, ¿viste? Es como que te pasa la gripe, después tendré un problema en el pie, después... Bueno. Y es lo que le está pasando a él, ¿no? Entonces, bueno, ya está recuperado, vuelta a la actividad. Y, bueno, Marina Calabró, que es su mano derecha dentro del programa, nos dijo lo siguiente. Bueno, primero preguntarte por el programa, por la salud de Jorge. El otro día se cayó acá, estuvo internado, pero finalmente le dieron el alta. Sí, sí, por suerte fue nada más que un susto, un golpe, ahí en el pasillo de la radio, este pasillo que queda a la salida. Yo no he entendido que él lo que se lleva medio puesta es como una chapita, que es donde está engrampada la bisagra de la puerta. Ah, mirá, sí, sí. Entonces se nota que pisó ahí y, bueno, eso lo desestabilizó. Una caída, nos asustamos, pero, bueno, enseguida fue a la Favaloro, le hicieron estudios, hizo todas las radiografías, no tiene nada roto, solamente el golpe y el dolorcito. En los últimos meses se cayó bastante, como de dos, tres veces. Sí, 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 había tenido un par de caídas en la casa en distintas circunstancias y, bueno, sí, tiene que ver con un tema de estabilidad, porque, bueno, como saben, se cayó en el CSK hace un año largo y, bueno, desde ahí le quedó afectada la rodilla, pero sabemos a través de Margarita, que es su mano derecha, a través de Andrea, que es su productora general y la mamá de Bárbara, que todo está bien. Bueno, nos alegramos muchísimo. A veces una pavada, trastabillaz y, bueno, y nada. Y él que es grandote, gordo, obeso, ¿me entendés? Sí, aparte él estuvo un tiempo en silla de ruedas, ¿no?, que hacía el programa y todo. Claro, porque no quedó bien de la rodilla. Sí, él ahora se ayuda con un bastón y cuando se cayó dio a entender a todos que estaba bien, que fue solo un golpe. De hecho, mañana va a hacer el programa y ya está recuperado. De hecho, tanto él como sus compañeros desdramatizan siempre la situación. Si bien el año de él no fue tampoco del todo bueno, justamente a nivel salud, desdramatizan todo y hasta lo toman como humorada a veces las cosas que le pasan. Muy poco tiempo atrás, creo que una semana, no más de eso, había tenido un pico de hipertensión. Sí, tal cuadro. Sí, seguramente lo eligió un viernes para tener el fin de semana entero. Para vernos a nosotros. Claro. Claro, exacto. Bueno, vamos también a quienes, también su mano derecha, ¿no?, para que no se pongan celosos los compañeros de la nata. Diego Lemma, vale. Esta nota no te la quiero hacer porque siempre preguntaba por la salud de Jorge, lamentablemente otra vez se cayó. Quería preguntarte cómo está. No, esta vez por suerte, para dar buenas noticias, porque se cayó acá, mirá, justo ahí, justo donde está la rampita. Pero por suerte fue un golpe tranqui, él atinó como a acomodarse en la caída, entonces no cayó tan fuerte. ¿Me quedaste con él y te sigue mandando esos mails después de cada caída o cada situación? Sí, sí, yo siempre le mando mail para no joderlo. Y además tengo un truquito que es, le escribo solo en el asunto. No hay cuerpo de mail, ¿entendés? Bien, estás mejor. Le pusiste el pago, ¿cómo estás? Él me responde, bien, listo, y ya estamos tranquilos. Así que no, por suerte, la verdad que obviamente nos asustamos todos porque lo vimos, ¿viste? Yo estaba justo ahí afuera y vi el momento, pero nada, rápidamente nos dimos cuenta que no era tan grave. Bueno, nos alegramos muchísimo y le mando un beso muy grande a Dieguito. Yo le digo Dieguito porque es chiquito todavía. Que además cuando no está Jorge... Chiquito de edad, porque de cabeza es un genio, le mando un beso grande, soy una admiradora de Diego Leuco. Hace tiempo que cuando no está Jorge, por poner un saludo o por viajes, quien conduce el programa es Diego Leuco. Lo reemplazo. Impecable. Bueno, hace nueve años, no solamente la colonia artística, el público que la seguía y hasta quienes no la seguían, quedábamos atónitos frente a la muerte de Romina Jan, ¿no? Quienes la conocimos de chica y conocíamos su trabajo y su humildad. Porque realmente tener dos padres es tan importante dentro de la industria de la televisión. Una chica amorosa, amorosa. Son esas preguntas que no tienen respuesta, mucho menos para quienes somos padres. Quizás buscando en la religión o no se sabe dónde. Uno busca esas respuestas de por qué y por qué es la vida. Pero para recordarla siempre va a haber un momento, ahí la tenemos, amorosa, los chicos. Hay toda una generación, inclusive mi hija, que la miraban y la seguían y la admiraban. Así que hoy su mamá, Cris Morena, posteó en Instagram algo que lo vamos a poner ya al aire. Por favor. Ro, ¿te acordás cuando eras chiquita y subíamos las dos a la estatua del águila? Abríamos los brazos y yo decía, cerrá los ojos y volá, mi amor. Volémos las dos a un cielo nuestro donde todos los sueños sean posibles. Soñé en grande y vos abrías tus bracitos, cerrabas tus ojos y volábamos hasta que de golpe, te decía, abrilos ahora. Ya estamos en otro mundo, en donde vuelan los ángeles y riendo, con los ojos brillantes, llenos de luz, jugábamos a inventar esos cielos de ángeles. Hoy me subí a la estatua, abrí mis brazos para vivir esa alegría tremenda de tener alas como los pájaros y cruzar cielos juntas. Te abrace fuerte. Mi alma empezó a volar con vos, hija, en tu cielo. Y yo doy gracias por sentirte a pleno. Bella, mágica, inmensa, inmortal, eterno. Te amo, mamá. Es tremendo. Bueno. Ese es un ángel, sus padres sienten que está muy cerca, muy presente, sus hijos, en varias notas siempre hablan que tienen situaciones que hacen que la perciban. Así que, bueno, es un angelito en el cielo. Siempre va a estar en el recuerdo de todo el público, de todos sus seguidores. Y no tengo más palabras porque la verdad me pone muy mal. Susana, déjame decir que Facundo Arana, un gran colega, un gran compañero, un gran amigo, publicó lo siguiente. Ro estará para siempre en el corazón de cada persona que la conoció, uno de los seres más dulces que pisó la tierra. Y sus hijos, Franco principalmente, que se dedica a la música. Yo hablé hace poco y siempre le gusta honrarla a la madre con el arte, a través de lo artístico. Juan Azul también y, por supuesto, Valentín, sus tres hijos. Sí, todos hablan, ¿no? Gustavo siempre habla de ella. La vez pasada, el año pasado creo que fue que hizo la nota que contó aquel episodio en una estación de tren de Alemania, creo que era, que encontró una mujer y que le sirvió de dato como para sentir que Romina estaba entre ellos. Y también con la lluvia, con determinados momentos de su vida, una vez estaba manejando, contó en una entrevista, que sintió que en esa lluvia estaba su hija, era un mensaje de su hija. Una familia de artistas. Bueno, un abrazo, como siempre, a Cris, a Gustavo y a toda la familia, a sus hijos, por supuesto. Bueno, pasamos a otro tema mucho más frívolo, pero a Bolonqui. ¿En serio? Ay, Leo. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué suerte. Y el tema entre Karina y la princesita, me encanta. No se pueden ni ver. Qué sabrosa que estuvo. Le dijo a Lourdes, le contestó a Lourdes, a Barbie Reale y a Charlotte Canilla. Me encantó. Está muy bélica, ¿eh? Pero aparte con una altura y una calma que yo no la tengo, ¿viste? Y yo me puedo gritar despotido contra todo. Ella, ta, ta. A Lourdes Sánchez la trató de sorda, directamente, así. Porque no tenía oído para escuchar, porque, bueno, justamente Lourdes Sánchez había dicho que había desafinado el tema que había cantado ella. Y le dijo, yo soy cantante. Sí. Bueno, vos también, con un silencio, ¿no sabés lo que fue el silencio? Un sarcasmo terrible. Exactamente. Bueno, Charlotte, a ver, le contesta a Karina, a la princesita. Vamos a ver qué le dice. Ay, qué mal. A quién le mientes conmigo. ¿Qué pasó? Saludá, Charlotte. Bueno, ¿la saludás a la princesita? Cuidado, ahí está, perdón. No la vi. Ahí está. Ah, bien. ¿Saludan? No pasa nada igual. Sí, pero se dijeron, muchachos. Sí, no, hola. Ahí está, se saluda, ahí está, mirá. Implacable logró esto. Ahí está. Háganlo de vuelta, háganlo de vuelta. No. Háganlo de vuelta. No, todo bien. Todo bien, sí, sí, sí. ¿Está buena que, después de todo lo que se dijeron, se saluda? No, 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 todo bien. Tampoco, no pasa nada. No, no, ya está, o sea. Ella estaba un poco enojada por todo lo que dijeron cuando se fue. Ah, no, ni idea. Charlotte es súper relajada. No tiene ni idea. Sí, igual relajada del día del programa se enojó, ¿eh? Sí, se fue mal, se fue triste y lloró también. Sí, bueno, mi amor, cuando tiraste tenés que bancarte la que te vuelva. Yo critico, estoy preparado para que me hagan bolsa también. Charlotte dice que fue agresiva, Karina. Uno lo vio y fue con humor, irónica y para el juego. Me parece que la dejó sin palabras y eso fue lo que le molestó. Sí, además, ¿quién arrancó? En definitiva, fue Charlotte, la que empezó a tirar la piedra y después, bueno, obviamente Karina la princesita tiene mucho carácter y le contestó. Lo hizo muy bien. Y le contestó y le vuelvo a contestar en esta nota. ¡Ah, mira! Le dijo Charlotte, menos mal que fue a España que ahí no se habla inglés. ¿Qué mala, Charlotte? No sé, cuando uno no sabe qué decir ya empieza a tirar fruta. Igual me gusta esta princesita que se planta y dice, hasta acá llegaste, Charlotte. Me gusta solo el postre. Charlotte, digo. Para mí ya está, listo. Terminó ahí. Cuando pudieron hablar no hablaron, hablaron cuando me fui, así que lo que digan ahora ya no me importa. ¿Qué pasó con Axel, qué pasó con Tini, qué pasó con todo? No, no, estoy fuera del tema. Sinceramente, lo que vi lo vi por las redes y no, no, yo no pregunté, no sé, ni idea. ¿No sentiste ningún malestar ahí en el momento? En ese momento, si yo presté atención, estábamos todos muy en lo nuestro y no mirábamos. No sé, no. ¿Y no te dijo nada? Porque después salió a hablar en las redes sociales, hizo un posteo por todo lo que había pasado. No, no, hablábamos con todas, pero de otras cosas, no de eso. ¿Cómo te cae Axel a vos? A mí me caen todos bien, tanto los hombres como las chicas que había en su mayoría, todos bien. ¿Te sorprendió todas estas cosas que se hablan de él? Es que la verdad que esas cosas son muy delicadas, me parece que opinar de afuera no corresponde. Bueno, muy cauta, muy cauta. Porque vos fíjate, hubo dos, tres días donde Axel se les dijo de todo, hasta que Tini se dignó a decir, no, está todo bien. Entonces, esos dos días, viste, tenías que haber salido antes a aclarar. Hoy con las redes te enterás, tu padre, tu madre te llaman. Es feo que te caraturen de violento, acosador, abusador. Él con esa mano así, durante dos días le dijeron de todo. ¿Por qué habrá tardado tanto Tini, no? No sé. Es raro. Gracias a Dios que se aclaró. Quizá buscaba especulación. No creo, porque ella tiene prensa igual, ¿no? Bueno, muy bien. Ustedes saben el durísimo enfrentamiento que viene teniendo Diego Armando Maradona con sus hijas ya hace tiempo, ¿no? Con su ex mujer. Pero, en el caso de las hijas, los hijos son los hijos, es la sangre. Pero, lo que creíamos que no podía llegar a ser fue. Sí. Y hace horas. Porque Dalma y Janina fueron a acompañar a su padre a la cancha, que ahora es el nuevo director técnico de gimnasia de esgrima. Ahí están las chicas, acompañando desde la tribuna. Jugó con, ¿quién hoy? Con River. ¿Quién ganó? Ganó River. Ah, gimnasia ganó. Mi amor, la tercera derrota de Maradona, mi amor. Un beso, una pedida. Muy lamentable. Es un equipo muy fuerte. Se está calentando. No sé para qué lo contrataron. El equipo viene baqueteado. Le tenés que dar tiempo, Dani. También tiene que armarlo. Tiene que estar bueno. Aparte, los pesos no habrá salido Maradona, excepto que él la haya pagado. No, es otro el negocio del club, me parece, que tiene que ver con el merchandising y con todo lo que lleva Maradona a nivel internacional. Bueno, ahí están las niñas, mirálas. Ahí están las chicas. Dalma y ella amorosa. Sufriendo, ¿no? Como que se las ve. Se le ve la cara, se le ve la cara cómodamente. Que hay amor, hay amor. Porque recordemos que hace un año y pico se casó Dalma y su padre no se hizo presente. Nació su hija y creo que recién ahora la conoció. O sea, venimos de disgustos para un hijo, disgustos bravísimos. ¿Sabes? A ver a Benjamín ahora. No entiendes que un hijo pueda dar disgustos a un padre, pero un padre o un hijo, ¿no? No, claro. Pero siempre volvió a ver a Benjamín, ¿no? Sí, lo que salió antes de ayer fue. Sí, ayer o antes de ayer. Sí, lo que salió. Yo no sé si a la nena de Dalma la conoció. Sí, creo que sí, pero muy secretamente. Sí, la conoció. Él está acá hace tiempo en el país, en Maradona. Y la que hizo de nexo fue Gianina, que siempre tuvo más relación con su papá con esta pelea con Dalma al no estar en el casamiento. ¿Qué adujo Maradona? Que por un partido no pudo estar. Pero eso no se lo va a perdonar nunca a Dalma o al menos le va a doler toda la vida. Pero hubo un tuit de Gianina hace un tiempo atrás que fue durísimo, ¿eh? Que hablaba de costumbres, de lo que había visto cuando era chica. Igual los últimos fueron recontra amigables. Sí, porque va a ser siempre el papá en ese sentido. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces los entornos son los que complican a la gente. Señores, nos vamos a la nota de Guillermo Coppola. Dale. ¿Cómo lo ves a Maradona en gimnasia, DT en Argentina nuevamente? Diego, yo lo definía así. Diego es la pelota y al fútbol se juega con una pelota. O sea, si está dentro de la cancha, se puede jugar. Si él está en el medio, hay que disfrutarlo. El último encuentro que tuviste con él fue en el Mundial pasado, que fue en un VIP donde se abrazaron o hubo... No, no. Después hubo alguna que otra llamada. La del sábado anterior a su presentación en La Plata. ¿Cómo fue esa llamada? La metida a Smorla. Lo llamé, lo llamé para decirle lo mejor. Que me ponía feliz que él pueda estar en una cancha de fútbol, que se lo merece. Si él lo desea. ¿Se van a volver a juntar físicamente por ahí esto de...? Yo no lo sé. ¿Te juntarías? Sí, cómo no. Cómo no. Pero yo siento que Rusia me permitió cerrar la página del libro que yo tenía abierto. Te amo. Yo también. Nunca dejé de amarte. Nunca dejé de amarte. Son frases que salieron desde lo más profundo. Lo vimos a Maradona con su nieto. Sí, sí. ¿Cómo viste esa foto? Bueno, eso es lo que a él le hace bien. Y yo hago votos porque haya un final de todo junto. Yo siento que no hay un motivo para que haya un enojo tan profundo. En el mundo de Maradona puede pasar de todo. De todo. Y la parte está bien. Está bien con Rocío, con Smorla. Yo siempre digo, a algunos le dan... Yo no siento por qué. Es el amigo, la persona que tiene al lado, quien lo contiene, quien lo asesora. Es el entorno de hoy. Y yo fui entorno en otro momento. Entonces recibí críticas. Y yo entiendo que Diego decide por él. Siempre fue igual. Siempre fue igual. Y su personalidad así lo demuestra. Bueno, uno de los hombres que más lo ha conocido. Pero Guille se siente satisfecho de haberse encontrado en Rusia. Sí, en Rusia. Sí, para el Mundial fue. Claro, claro. ¿Dónde va a ser el próximo Mundial? En Japón, ¿no? Sí. Ah, en Catar. En Catar. Pero igual, como 12 horas, ¿no? De diferencia. Uf. Tengo una pregunta. ¿Tu novio cómo se lleva con Coppola? No tienen relación. ¿No tienen relación? No. Pero cuando se cruzan se saludan, obviamente, por respeto. ¿Y con Maradona? Con Maradona tampoco en este momento. Pero, bueno, posiblemente pueda llegar a haber un acercamiento. ¿Cuál fue el motivo del corte con Alejo? No hubo una discusión. Como se decía, porque, a ver, decían como que se habían peleado. Y nada que ver, muy lejos de todo eso, quedó todo bárbaro entre ellos. ¿Y qué fue el entorno que los alejó? No, quizás también una decisión propia por parte de él. Se vino para acá, de allá. Claro, él vivía en Dubái prácticamente y su vida estaba destinada al trabajo y a estar con Diego. Y, bueno, decidió tener un cambio de vida. ¿A Rocío la querés? Como, no, como querer. No, la detestás. No, tampoco, tampoco digas eso. Pero, mi amor, dijo que tu marido tenía relaciones con Maradona. Sí, pero también, así como dijo eso, después le pidió disculpas. Pero, bueno, pero es que... Y, bueno, Rocío, pública, mamita, lo que dijiste, públicamente, público. A mi novio lo que menos le importa es que... Una desubicada. A mi novio lo que menos le importa es que sean públicas. Aparte, Alejo, que le mando un beso tan buen mozo. Fue novio del motor, no voy a decidir otra famosa. Novio, novio, no sé. Sí, bueno. De Laura Franco. ¿Cuándo viene, Alejo? Camitas al aire, miles. Laura Franco, panazo, supongo. Bueno. Ah, panazo, sí. Pero que es machito, es machito. Que le mando un beso, Alejo, que te quiero tanto. Un beso. Señores, vamos al doctor Burlando tiene que hablar. Y cuando el doctor Burlando habla, se calla todo el mundo. Ok. Burlando, dale. Quería preguntarte más que nada por todo lo que haces vos y este caso de Maradona. Primero, por una cuestión de fútbol. ¿No podés ir a la gimnasia finalmente? ¿No podés entrar? ¿Qué te dijeron? No, no. No. A ver, yo soy pincha. Sí, sé que sos pincha. Sería una parte. Es amigo, ¿sabes? Sería un acto de provocación ir a la cancha. O sea, si ganas gimnasia estaría todo bien. Si pierdes es una provocación real. Y dada la circunstancia como esta gimnasia, conviene tal vez no ir a la cancha. Claro, cuando Maradona te dedicó algunas palabras con respecto a todo lo que había pasado en el fútbol, ¿cómo lo tomaste vos? Yo al principio lo tomé bien, o sea, me pareció divertido, pero después Matías me parece encargado de Claudia, que ese segundo hombre no era yo. O sea, me cuesta creerlo, pero bueno, puede ser, puede ser. ¿La causa? ¿El tema del litigio, cómo va todo? ¿Con Maradona, Claudia? Ahora audiencia en sede civil, que es lo único que quedó. Así que falta poquito. Por lo menos para todas las instancias que están acá en Argentina, estarían casi terminadas. ¿Antes de fin de año se va a saber todo? Mirá, antes de fin de año también hay una audiencia que se va a llevar a cabo seguramente acá en el país, por el juicio también de Estados Unidos. Así que, sí, puede ser que por lo menos ya se entienda cuál es el destino de todas las acciones. Bueno, muy bien, el domingo pasado almorcé con Chiquita Alegrán y con Burlando y parece que no se cae. No, no, no vio fugitivo Burlando. Ella regaló el vestido. ¿Eh? Mi amor, ¿quién está en Barbie? Aparte regaló el costo. Sí, lo regaló por Instagram. Sí, sí. Yo creo que de la bronca, de la bronca que tenía acumulada. De la bronca de PTT. Ah, PTT, me encanta. Pero ella ya no le va a aceptar ninguna propuesta más. De hecho dice que ya no se quiere casar tampoco. Ya no quiere ella casarse. Yo creo, yo no sé, consejo de mujer, Barbie, andá cambiando de novio. No me interesa, te aclaro. Sin palabras. Pero digo, porque a otro novio, aunque sea casate con otro y después volvete a burlar. Mucha vuelta. Claro. Toda persona, todo artista, todo periodista que ingrese a Canal 9 tiene que pasar por Implacables para que le demos la bendición. Yo la quiero muchísimo. Es una excelente conductora. Al conductor lo tenemos en el móvil porque no se puede ni ver ni tocar todavía. Hasta el estreno, hasta el estreno, hasta el estreno. Fuerte el aplauso para mi amiga Verónica Marano. Hola, Verónica Marano. ¡Bienvenida a mi canal! ¡Qué lindo volver! ¡Qué lindo! Yo dije, la próxima conductora rubia no. Y yo sé que la gente se lo cree. La gente se lo puede llegar a claro. ¿Sabes qué es bruja, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba caminando, tercer embarazo, me dice, te viene la nena. Y yo su, me dice, te viene la nena. El día que, ay, una cosa. ¿Te acuerdas? Sí, estaba, vos ya creías que era un varón. Yo creía que era un varón. Y yo buscaba a una nena. Y el día que nació le mandé un real en el horno. ¿Cierto? Fue gracioso. Porque estábamos a la aire con Monti y no sabía. Porque ahora no, en ese momento no había tantas redes sociales. ¡No! Nos íbamos enterando unas horas ahora. Ni una hora, a los 30 segundos te enterás. Y veo que entra una caja de una bombonería muy conocida, que era con esas cajas transparentes, los bombones de la marca. Y dije, miré y dices, te habrán equivocado de estudio. Y era toda una cosa rosa y todo para mí. Y la nota de Verónica me dio muchísima felicidad. Porque, bueno, después de dos varones, tener una nena... Buscaba a la nena. Claro. Sí, seguro. Bueno, es un tema que yo manejaba... Y lo sigo manejando. Bruji, bruji. No, el tema de la cara. Las nenas no te ponen tan bien como... Me decía, no estás bien. Con lo linda que es, pero bueno. Es hermosa. Pero bueno, me alegro. ¿Y cuántos años tiene esa nena? 19. Ay, Dios mío. No, no. ¿Cómo? ¿Qué es la hermana del medio vos? Yo era una criatura. Y no se dedica al medio a nada. No me interesa. No, no. No, está estudiando. Bueno, mejor. Mejor. Vero, vas a ser vecinos nuestros junto con Dieguito Pérez. Exactamente. De... Fabuloso fin de... Fabuloso. Te invitamos a jugar, a pasarla bien. Va a haber juegos, concurso de baile, concurso de canto. Va a ser muy divertido. Lindo. Un gusto baile y canto para mí. No, pero otro juego sí. Canto todavía no, pero baile ya estamos. Sí, te canto también. Es Jesús María, Camila, Jesús María, folclore. Hay premios. Obvio. Sí, bien. Obvio. Y va a haber también un segmento para adultos mayores. Hay un momento que vamos a homenajear a una persona del canal, que va a ser muy lindo. Ay, prepara el mío. De la Romay. ¿Vos tenés nueve de oro? No, no, no llegué. No llegaste. Acá tengo un par de camarones. A veces charlo con Mirta Romay, le voy a pedir un día por lo menos sacarme una foto para con un nueve de oro. Yo tengo uno, yo tengo uno. ¿Tenés o no? Sí, porque Longobardi y yo ese año nos dieron a los dos y dijimos, viste que dabas la vuelta, los chicos saben, y te lo sacaban. Había uno. Claro, te lo sacaban y te decían, te lo grabo y después nunca lo veías. Yo lo agarré el primer premio y me dije, no lo voy. Y Longobardi estaba también, no lo voy. Y nos agazapamos los dos. Y nada. En la época de Romay fui cronista y columnista de Lucho. O sea, no había premios para nosotros. Pero bueno. En alguna de las promos de don Alejandro estás en esas que hacían. Sí, obvio. ¿Y qué programas hacías? Mil hice. Mil programas. ¿Acá en Canal 9? Y empecé con Sábados, cuando era Sábado de la Bondad, después Sábados en Familia, después Novelas todas. Y era, te contrataban la semana para hacer novelas y fin de semana para... Sí. Rubén dice que sí. Y fin de semana hacías programas como estos. ¿Y con Diego tuviste la posibilidad de trabajar en algún momento? Con Diego Pérez. Con Diego Pérez. Sabés que era una cosa muy rara, porque nos veíamos y pegábamos muy buena onda. Y empezamos a hacer unos segmentos que se llaman El Gordi y la Mamu, que es como una cosa de Groncho y la Dama, para internet. Nos divertimos mucho, 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 mucho. Lo hacemos para Instagram. Y empezamos así. Y siempre teníamos ganas de trabajar. Y de repente es como que es tan fácil trabajar con él. Ah, sí. Muy campo. Muy buen actor. Te las devuelve todas. Bueno, acordate que hacía... El insoportable. José María, el insoportable. Sí, bueno, trabajó con Suárez en Comedia mucho tiempo. Sí, no, no. Ha trabajado en teatro. Me refiero a la impronta, ¿no? A la rapidez que tiene. No, no, es muy buen actor además. Muy buen comediante. Le encanta improvisar. Y se nota también. Yo he hecho temporada con él. No puedo reír. Sí, a vos te doy. No puedo grabar porque me empiezo a reír. No sé cómo voy a hacer para trabajar. Mejor. Se divierte usted, nos divertimos nosotros desde casa. Claro. Para el público es tan importante que se lleve bien, que tenga buena química. Le voy a pedir ese saquito. Dale. Se lo voy a prestar. Lucia, me encanta, me encanta. Está bien flaco, Diego. Así que le va a entrar. ¿Por qué es otro día? ¿Te ha hecho un bombón? Sí, sí. Bueno, la tele tiene una cosa que, aunque no queramos, son cinco kilos más. Siete, depende de la cara. A mí, yo le decía, me preguntaban justo hoy, ¿cuánto? Que iba a adelgazar un poco. Te engordas siete kilos. Después la gente te dice, qué flaquita sos. Viste, como qué porquería. ¿Te seguís levantando a las cinco de la mañana para hacer cinco? No, a las seis. Esa dice sí. ¿Qué haces, Mero? Contanos porque tenés un físico envidiable, te cuidás también en las comidas. Siempre me cuidé, pero no solamente por una cosa estética, sino por una cosa física. Hace muchos años que no como harinas y la verdad soy súper disciplinada. ¿Se es feliz sin comer harinas? Sí. La gran pregunta. Yo me dijeron, como muy pocas harinas y las selecciones. Primero, abrí la boca y te dice, ni azúcar ni harina. Yo lo que quiero es azúcar y harina. Pero ¿se es feliz con sin azúcar y sin harina? Yo digo la verdad. Sí, la verdad. Yo tenía algunos problemas de... La verdad que nunca fui una persona de ir bien al baño. Y a partir de que dejé las harinas... Toda la parte digestiva se ordena. Toda la parte digestiva, la piel, la verdad que se nota. Pero ¿qué comes? Por ejemplo, dijiste algo de harina. De todo como. Pero de harina, ¿cómo qué es? No es que es como restrictiva a mi dieta. Como muchas verduras, muchas frutas y poca carne. Cuando hice el instructorado de yoga me ha ido de pista. Mi marido, que le mando un beso al chino, que seguro está mirando. A mi doctor, mi doctor, que es cardiólogo que me hace todos los estudios. Sí, que está ahora con un congreso importante, así que no me da ni pelota. No tengo marido. Y la verdad es que estaba muy flaca, porque había empezado a dejar de comer carnes y después estaba yendo a los lácteos. Un día me vi y era un nene. No tenía forma ya. Pero me sentía bien, ¿eh? Sí. Bueno, vos sabés que yo estuve hace poquito en Italia, ¿no? Viste que el italiano vive comiendo harina. Y me explicaban que la harina italiana, acá, la Argentina, tiene todo, mucha hormona. Es otra forma de refinar la harina, que no es la mejor, la de acá de Argentina. Ah, mirá. Porque no puede ser que los italianos no hay obesidad en Italia, hay, por supuesto, pero no como en otros países, ni gordura, los italianos no son gordos. No, bueno, yo le voy a contar algo que va para efectivo. Pero la gente de Marolio, que yo trabajo, trajo una máquina de hacer fideos, iguales que unos muy conocidos, que son los barilas, italianos, que son buenísimos. Bueno, son unos fideos comunes, ¿no? Que son los... Y son bárbaros. Yo no sé si es la harina que los hace. Sí, tiene que ver con la... Es súper simple la realidad. Es la elaboración. Que comes un... Sí, o fríos y son riquísimos, salteaditos y... Muy rico. Muy rico. Bueno, nos vamos a... Estamos con la conductora, nos vamos al móvil con el conductor, Dieguito Pérez. ¡Ah, está flaquito! ¿Cómo te va, mi amor? Buenas noches. ¡Ah! Hola, Susana. Hola a todos ahí. Vero, ¿cómo están? Hola, more. Estamos todos muy... Estoy flaquito porque Ravena lo único que me deja es comer los fideos Marolio. Los únicos pinceles son los fideos Marolio. Eso... Eso les pongo. Con un poquito de aceite, Marolio también. Sí. Y así que... Está bien. Cuando el doctor Ravena, que le mando un beso bien grande, que me está ayudando mucho y estoy yendo a las charlas y estoy bajando de peso para estar acorde a semejante mujer que voy a tener a partir de la semana que viene como compañera. Igualmente, quedate tranquilo que vas a ver cómo vas a adelgazar acá. Sí, ¿no es cierto? Acá estamos todos en su cuenta. Yendo y viniendo. Claro. Tres horitas, ¿qué te parece? Ustedes están bárbaros todos. Sí, pero por eso, bueno. Sí, claro que sí. Con dos horas ya adelgazamos bastante. Escuchame, Diego. Bueno, ya han hecho ensayos con Vero acá en el canal. Contame, probaron escenografía. Contanos un poquito. Hacemos ensayos. Bueno, el martes tenemos otro ensayo de escenografía. El jueves tenemos otro. Y bueno, estamos preparando un montón de cosas para el primer programa. Vamos casi seguro. Y me dijeron que tenemos un gran número musical para cerrar. Vamos a tener un buen concurso de folclore. No sé si ya lo dijeron mientras yo llegaba tarde al móvil. Sí. Porque viste que los fines de semana uno, más allá de que tenga que laburar, no sé si les pasa a usted. A mí me pasa que yo digo que soy papi fai, no soy cabi fai, ¿viste? Entonces ando llevando a uno al otro que viene de fútbol. Entonces, bueno, hubo que llevar a uno. Ahora llevé a Nicolás, a Vicente López, a la casa de un amiguito. Y bueno, me agarró todo el tránsito. Y bueno, llegué un ratito tarde. Pido perdón. No hay problema. Pero acá estamos. Y bueno, la partida de la semana que viene, los sábados y domingos. Por lo menos un sábado de la tarde. Claro. Te decía, mientras no llegues tarde los sábados y domingos, tu compañera te va a querer matar. Con muchos concursos, con muchos... Sí. No, vamos a tener muchos momentos divertidos, muchos momentos emotivos. Vamos a dedicarle un momento bien lindo que seguramente te vamos a invitar. Así que algún día vas a estar no solo las dos horas tuyas, sino que a lo mejor un rato más. A grandes figuras del espectáculo le vamos a hacer un repaso de su carrera con un gran homenaje. Vamos a hablar... No sé, vamos a hacer concursos de abuelos. Y tenemos muchas ganas de unir al abuelo con el nieto. Que el abuelo le enseñe idiomas de nuestra época. Donde se hablaba en un lunfardo muy especial. Y los chicos le enseñan al abuelo donde puedan concursar tanto el abuelo como el nieto. Tenemos un montón de secciones muy lindas. Y bueno, estar al lado de Vero me deja muy tranquilo. Que sé que vamos a poder, más allá de que seamos hombre y mujer y ahora el fútbol es o masculino o femenino. Vamos a tocar paredes, como se dice habitualmente. Y vamos a estar muy bien complementándonos uno con el otro. Tal cual. Y dígame una cosa. ¿Los va a acompañar alguien más? Ustedes son los conductores, obviamente. Sí, tenemos los móviles de Maggie Bravi. Que va a estar girando por toda nuestra Argentina. Así que al principio vamos a estar en Buenos Aires. Quizás en el verano llevemos el móvil a Mar del Plata o a Carlos Paz. O a alguna zona donde suceda algo entretenido o lindo para mostrar de nuestra querida Argentina. La idea es que sea un programa bien federal. Tenemos ganas de que se participe de norte a sur, de este a este. De Ushuaia a la Quiaca, como dirá León Gieco. Sí. Y aparte vamos a hacer también un segmento de mascotas. Y los protagonistas es la gente en nuestro programa. La verdad, como los viejos programas de Canal 9. Que la gente se juntaba en familia y claro, te agarrabas el mate, te sentabas y... Sí. ¿No, viejito? Sí, a pasarla bien. Ya que nos hemos divertido con este bendito canal. Yo pregunto, recién acabas de decir segmento de mascotas. Segmento de mascotas incluye también maridos pollerudos, por ejemplo. Porque yo tengo varios amigos míos que de repente puedo llevar. Que son como mascotas ya de la esposa. Sí, mi amor, voy para allá. Me parece que es un indirecto a tus amigos. Esa pobre. Muy buenido. Y que están viendo, que les mandé al grupo. Véanlo porque en algún momento lo voy a decir. Porque estamos dando el asado del martes en casa para ver River y Boca. Y no sé si puedo, empieza uno, ¿viste? Y es tarde. Y en realidad ya sabemos por dónde viene. Porque son siempre los mismos, aparte. Los polleras, como le decimos nosotros. Viste, bueno, no te quedás atrás tampoco. He tenido la posibilidad de conocer también a tu mujer, a tus hijos, a toda tu familia. Y la verdad es que, nada, te felicito por todo esto. Es cierto. Cuando tenés una mujer linda. Cuando tenés una mujer linda y buena y tenés esta cara, tenés que ser pollerudo. Mieguito, querido, te mandamos un beso grande. Nos veremos muy pronto. Gracias. Vamos a ser vecinos acá de estudios. Así que ya vamos a tener la oportunidad de... Quiero tu devolución. Yo sé que vos sos una mujer que tiene criterio para opinar. Quiero que me digas cuando salgamos y vos estés entrando, si te gustó, no te gustó, qué te pareció y qué podemos mejorar. Siempre nos va a servir. Y bueno, es lindo volver a Canal 9. Es lindo que Canal 9 cada vez tenga más programas en vivo, que labura mucha gente. Así que estamos recontentos, Susana. Y que vos nos des esta bendición y la bienvenida también es maravilloso. ¿Cómo no? Mirá, yo llego al canal a las 5 y voy a mi camarín y ahí me maquillo. Así que tengo mi televisor. ¿En serio? Claro, claro. Voy a seguirlos a ustedes y te voy a dar la devolución que ustedes son dos profesionales. Todo el sábado estás vos. ¿Eh? ¿Cómo? Por eso no me gusta ser hombre. Los hombres llegamos media hora antes, un poco de polvo porque mucho arreglo esto no tiene. Ya a tres horas ya llego medio tensa. Porque, ¿viste? ¿En serio? Sí. Ay, Dios mío. Porque aparte, aparte, en esas tres horas antes necesito el cafecito con mi producción, charlar. Pero son un cafecito de 15 minutos. Sí, es verdad. Y mi compañera Verónica, porque nunca laburamos juntos. Vero, ¿vos a qué hora vas a llegar? Teniendo en cuenta que empezamos a las 5 con tu fabuloso finde. ¿A qué hora llegás? A las 4. 3 menos cuarto. 4 menos cuarto. Bueno, poné la pava y hace el mate. Dale. Ahí va. Tenemos a quemarín al lado. Allí a mi productor Aldo Funes, con Giti. Un beso grande. Con mi mate, que tenemos la funda de mi mate, que son unos genios. Es verdad, ¿te acordás? Era un mate, sí, que nos regalaron. Ieguito, te mando un beso grande. Sí, te vamos a hacer unos mates bárbaros. Bienvenido. Bienvenido a Canal 9. Muchas gracias a todo el panel hermoso que tenés. Dale, gracias. Muchas gracias. Un besito. Chau, chau. Bueno, quiero preguntar algo. ¿Vos le sacaste a Susana Monti? Sí. ¿Cómo es la relación? ¿Cuántos años tuviste vos con Monti? A ver, contame. Me robaste a Monti. Yo lo llamo ya. El dolor que tengo, Verónica. A ver, sí vamos. ¡Fue la atención! El dolor que tengo de que lo liberaste. Nunca hizo Teresito conmigo. Quiero que sepas. Más le vale porque los derechos son míos. Mi amor. Son lo más. Lo mejor, un beso a mi chinito. A todos sacárnosos de ustedes. Un gusto. A mi chinito, mi doctor. Le mando, le mando. Un beso grande a tus hijos y a la princesa. A la princesa que sí. La princesa que hubo una hija. Me atoré. Ahí está. Nos vamos a un móvil porque cuando la gente es feliz, a mí me encanta acompañarlos en los malos momentos también. Pero ella está transitando, creo que el mejor momento de los últimos, por lo menos creo, 15 años. Yo la sigo en Instagram y cada sonrisa de ella, de sus hijos, de su pareja, les juro, les soy muy sincera. Si no, no lo diría. Siento como que formo parte de esa felicidad. Buenas noches, Nazarena Vélez. ¿Cómo va? Te quedas conmigo. ¡Pablito, costas, mi vida! Le copamos el escenario a Nazarena. ¡Pablito, perdoname! Copamos el escenario porque en un rato... Un beso para todos ahí en el piso. Nos reciben bien. Esto es utilería, ¿verdad? Hay una pizza, hay mate. ¡Ay, qué rico! Y quería, bueno, Naza, ¿cómo viene la hora de teatro? Ya te escucha Susana, así que te dejo con ella. Qué lindo recibimiento. Hola, hermosa. A mí también me hace muy bien ver fotos lindas tuyas. Hola, chicos, hola, ¿cómo están todos? Hola, hola, Naza. Muy bien, Naza. Qué vacaciones lindas pegaste en Brasil, nena. Sin chivo, por favor, ¿eh? Lluvia, nena, todos los días lluvia. No, no, no. Todos los días lluvia, podés creer. Pero ponías las mejores fotos, yo ni me di cuenta. Con lo que te sale el pasaje. Eso es lo que tiene Brasil. Decí que el resto era todo canje. Qué linda. Bueno, ¿en qué parte estuviste de Brasil? Camboriú. Ah. Camboriú porque Barbie se fue a trabajar y yo se lo había prometido a Tiago, que fue su cumpleaños, y se sacaba buenas notas y justo como le tocó una semana de vacaciones a Tiago, así que se lo prometí y nos fuimos para Camboriú. Así que sí, estuvimos, fue una semana hermosa en familia, súper, súper lindo. Con el noviete, ¿no? No recuerdo haberlo visto. Sí, fue Santi, fue Barbie. Sí, 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 fue Santi, que es un santo, Santi es un santo, porque él se fue. Yo me fui en avión con Tiago y Santi como se quedó dos días con su tío, me dijo, no se justifica gastar tanta guita, no la tengo, me dijo, así que me voy a ir en micro, me la voy a bancar. Y el micro se rompió, hizo treinta y dos horas en micro. Eso, eso, eso solamente cuando hay amor. Tanto de ida como de vuelta. Nasa. Te juro que sí. Un balcador. Sí. Ahí dije, este hombre me ama. Nasa, ¿y vos? ¿Lo amás a este hombre? ¿Por qué lo elegís? Empezó como un amor de verano y sorprendió a muchos que hasta el día de hoy sigas con él. Lo súper amo, la verdad que sí, lo súper amo. Es un hombre que me contiene, que me cuida, que cuida mucho a Tiago, a mi familia, que me protege, que cuida de mi trabajo, que protege fundamentalmente todos mis tiempos, los tiempos de mi familia, respeta profundamente. Mis amores, pero también todo lo que significa el dolor que pasó mi familia, el dolor que... y respeta profundamente la memoria y la figura de Fabián. Lo amo un montón. Qué bueno. Santiago se ganó una parte muy importante de mi corazón en muy poco tiempo. Todavía no cumplimos nueve meses de estar en pareja y la verdad que sí, lo amo un montón. Nazarena, te iba a preguntar algo, pero me parece que ya lo acabas de confirmar, que están conviviendo, ya conviven con Santiago. Sí, sí, convivimos. No, la verdad es que no se planeó nada porque no pensé que íbamos a durar ni un pancho. Sí, sí. Pero por esta cosa de uno... no de sentirme fracasada, pero sí de sentir como que no todo me estaba saliendo muy bien últimamente. Pero las cosas como que se van dando bien y va fluyendo y no... A ver, la vida me enseñó a no meterle como mucha expectativa, pero el día a día me demuestra que está todo muy bien. Entonces, cada vez me voy relajando mucho más. Está claro que vos decís que no le pones expectativa, pero que una persona en los nueve meses de relación te contenga y esté tan cerca de tu familia te está dando pauta de muchas cosas, ¿no? Por eso me animo a decir hoy, con 45 años, que lo super amo. Y estuve, tal vez, mucho más tiempo con otras personas y me hacían preguntas, che, ¿y estás enamorada o tenés ganas de algo más importante? Y ni loca convivía. Digo, he estado mucho más tiempo con otras personas y no... La verdad que Santiago se ganó cada una de estas palabras y también se ganó el corazón de Tiago, por ejemplo, que para mí es más que importante. Creo que no es por desmerecer a nadie de mi familia, porque desde mis viejos, mis hermanos y, por supuesto, mis tres hijos por igual, pero Tiago, por todo lo que significa y por sus nueve años, por ser el menor de mis hijos, es sumamente importante en mi vida, por no tener a su papá y por otras cosas. Para mí es palabra santa. Y Tiago lo adora, pero con el alma a Santiago. Y a un chico... Somos más fácil de engañar los grandes que los chicos. Sí, claramente. Tal cual, seguro. Y más las personas que lo conocemos a Santiago, que sabemos que es una persona que nunca quiso blanquear una relación y lo ha hecho con vos en forma abrupta, prácticamente. Así que felicitaciones por tu presente. Y te quería preguntar, porque estaba viendo las fotos de las vacaciones... Y están todos, pero falta el chino. No sé si fue o no. No, no fue porque está grabando el chino. Está grabando un montón. Está trabajando un montón. Y la verdad es que no fue... A veces no coinciden mucho nuestras vacaciones. Yo los tengo que seguir mucho a los chicos, al menos a los dos más grandes. Tanto a Barbie como al chino los tengo que seguir bastante yo. Esos es como más difícil que te sigan. Bueno, al menos a mí no me siguen tanto los dos más grandes. Yo a Barbie las sigo más y al chino los sigo más que ellos a mí. ¿Quedó con el papá entonces? No, no. El chino se queda solo en casa. Él no está viviendo con Dani, está viviendo conmigo. ¿Cuántos años tiene ella? 19. Ya cumplí 19 años el chino. 19. Es un hombre que no se tiene que quedar con nadie, con alguna chica. Está grande, es un hombre. No, aparte está muy lindo. ¿Con las novias? Sí, con unas cuantas se queda. Ah, mira. Con unas cuantas se queda. Muy fachas, muy lindos. Está mandando al frente. Está tremendo el chino. No, el chino, los dolores de cabeza que me trae este muchacho. ¿Pero está soltero o está...? Cuando me preguntan, Barbie. Está con alguna chica. Cuando me preguntan, ¿no tenés miedo? ¿O pensás que Barbie te va a hacer abuela? Yo creo que pongan los ojos más en el chino. ¿Quién habló con el chino con respecto a las responsabilidades que se vienen por su edad y todo? ¿El padre o vos? Onda, cuídate. ¿Vas a ser padre ahora? ¿Eso lo han hablado o no? No, yo creo que los dos. Sí. No, Dani, sí, por supuesto. Pero hace ya unos cuantos años. El chino ya viene en Metaipong hace rato. No, chico, sí, hace rato. No, claro. Si hablamos ahora, ya sabés qué, yo ya soy... Visabuela. Visabuela esa sería. Sí, me lo paso a mi papá. Sí, me lo paso a mi papá. Olvídate. Nasa, y recién hablabas de Tiago. No, yo ya hice los deberes hace rato. Está bien. Hablando de Tiago, ¿cuántos años tiene? Ya está grande también. Nueve. ¿Te habla sobre el recuerdo del... Cumplió nueve el otro día. ¿Te habla sobre el recuerdo del papá? ¿Vos solés hablar con él? Mira, justamente el otro día, el 23 de septiembre, cumplió nueve años. Y me preguntó qué pensaba yo, qué estaba pensando Fabián, si le estaba gustando el cumpleaños. En estas fechas se le mueven un montón de cosas. A mí ni te puedo explicar. Me agarra así como toda una nostalgia y toda la locura entre la vejez. Yo pienso que ya debo estar menopáusica porque me pongo a brindarle al cielo y esas boludeces, ¿viste? Que yo digo, debo estar re loca ya, entre que ya estoy un poco peantada. Digo, ¿qué me pasa en la cabeza? Y pienso que Fabi lo está cuidando en el cielo. Y cuando Tiago viene y me dice, encima justo ese día se cayó un cuadro donde estamos los tres. Y esas cosas, ¿viste? Entre lo que uno siente y viene Titi de la nada y me dice, ¿y vos qué pensás? ¿Qué papi? ¿Qué siente en este momento? Y esas cosas, esas energías que uno siente, porque yo la verdad que lo siento muchísimo. Y en esas fechas ni te cuento. Sí, Tiago tiene muchos más recuerdos de lo que yo pienso, de lo que yo recuerdo. Porque vos pensás que cuando Fabián falleció, Tiago tenía tres años y medio, era muy chiquitito. Era muy poco. Entonces, yo a veces pienso que cuánto puede recordar. Y recuerdo un montón, un montón. Y a veces él mismo me pide ver videos de su papá para no perder. Me decía, ¡ay, la voz ronca que tenía papá! Él sí, uf. Y yo me hago como la muy fuerte y digo, sí, ¿viste? Y por dentro hago, ¡ay, no! Y en esas cosas soy muy piola, Santiago, porque nos deja solos. Y se va y hace que tengamos esas charlas entre nosotros dos. Pero está bueno que puedas hablarlo después de tanto tiempo de esta manera, ¿no? Porque en cierta forma hay como una cura, hay una... Si bien uno nunca se olvida, porque estas cosas son inolvidables, evidentemente hay un avance en vos que te permite analizarlo de esta manera y charlarlo con él también, ¿no? Es agradable. Sí, y también estoy, sí, yo creo que estoy más sana, estoy más sana y estoy más entera también para poder tener estas charlas con Tiago, tal cual, y que él pueda tener un recuerdo también sano de su papá. Y tiene unas preguntas muy fuertes y muy de, ¿y vos qué pensás? ¿Y por qué papá hizo tal cosa? ¿Y por qué papá hizo tal otra? Y en otro momento yo desviaba completamente el tema y hoy puedo tener charlas como mucho más adultas y enfrentarlas, porque prefiero que esas respuestas las obtengas de mí y no ni de Google, ni de un compañero, ni de otra persona, por supuesto. Nasa, ¿y Titi a la hora de llamar a Santiago, cómo le dice? Porque, digo, es inevitable también no ver esa imagen paterna que en este momento no tiene. Lo que pasa es que Tiago es muy pillo, es muy vivo, entonces depende, depende de lo que le quiera pedir a Santiago. Siempre le dice Santi, y el otro día no sé lo que le quería pedir, y le dijo, ¡Che, padrastro! ¡Ay, bueno! Es muy pilloso. ¡Qué divertido! ¡Qué genial! Es muy divertido. Nos contás un poquitito la relación que hubo con Mirta cuando la estabas pasando mal económicamente, porque los otros días hiciste una revelación fuerte, ¿no?, de una Mirta que contempló tu situación. Fue una situación... Yo soy tan bocona, que miren lo que les cuento, ¿no?, como si no lo supieran. Porque yo escuché, o leí, no sé en qué portal, que Mirta había dicho que nunca había pagado a ninguna invitada. Y quiero decir esto, ella a mí no me pagó. Yo conté dos situaciones. Primero, que yo había cobrado para ir al programa de Mirta, la gran cosa que es verdad. Yo la primera nota que doy para... Después de que falleció Fabián, yo cobré. Me pagó... Es una transacción que había hecho Bernardo, mi abogado. Yo no tenía ganas de hacer notas, no tenía la fuerza. Pero la verdad es que no tenía un centavo partido por la mitad. Yo empecé a trabajar nuevamente con Grimaldi. Y... Y dije, nada, una de las cosas que habían decidido entre papá y Bernardo y la gente que podía decidir, porque la verdad que eso no estaba ni en condiciones, era, bueno, tengo que salir a trabajar y para mí hacer una nota era trabajar. Y la producción, la primera nota que hice fue con Mirta y la producción me pagó un cachet. Quizás Mirta esto no lo sabe. Entonces, esto es lo primero que quiero dejar claro. Y después decir que en un momento cuando termina la nota o en el medio de la nota, no lo recuerdo bien porque yo estaba recontra medicada, lo que sí recuerdo es que Mirta me hace una parte y me dice que si yo necesitaba plata, que ella sabía que yo necesitaba plata, que ella me ofrecía y que nadie se tenía por qué enterar. Y que cuando yo pudiera, y en las condiciones y como yo pudiera, yo se las iba a devolver. Que ella sabía que yo se las iba a devolver y que no me sienta culpable ni que sienta vergüenza ni nada porque desde sus hijos hasta sus nietos y toda su familia nunca iba a tener una necesidad. O sea, que no sienta la culpa de que alguien de su familia, que ella se lo estaba sacando a alguien de su familia para dármelo a mí. Yo sentí mucha vergüenza, por supuesto. También es un acto como de mucha nobleza porque si bien tuve mucha gente a mi alrededor que me ayudó, también tuve mucha gente que tal vez uno esperaba que venga y se te acerque y miró para otro lado, que tampoco tiene por qué, pero miraron para otro lado. ¿Cómo quién es? Y me conmovió un montón. ¿Familiares decís vos? No, no importa. Pero quizás, no, mi familia, no, del medio nadie tiene por qué, pero digo, pero gente tal vez mucho más allegada. Yo con Mirta la relación que tengo es haber ido a los almuerzos y nada más. ¿No entendés? Y la verdad es que, ¿cuál era la necesidad? Nasa, hoy cómo estás en cuanto a dinero, te pregunto si ya has saldado las deudas del pasado, seguramente esto que estás haciendo en teatro, me imagino, lo intuyo porque sos una mina muy arriba, será una empresa tuya, un emprendimiento tuyo. ¿Cómo estás con ese tema del dinero y deudas? Me queda nada más que vender la camioneta, pero que como todavía no inicié la sucesión porque no nos terminamos de poner de acuerdo con un par de cositas de parte de la familia de Fabi, no se inició, entonces todavía me queda vender la camioneta y un par de cosas, pero después no me quedó ninguna deuda, gracias a Dios y a la Virgen, pude pagar absolutamente todo lo que era Haas Producciones, un par de cosas de la AFIP que son mías personales, pero a todas las personas que se les tuvo que pagar, se les pagó. Sí, los actores sí sabemos muy bien. Y nada. Qué bueno. La mamá de Fabián sigue viviendo en Miami. Y después, estoy como todos en este país, luchándola como todo el mundo, si esto es producción mía y la remo, de hecho estoy trayendo una producción de Uruguay, que esto puede estar mucho peor. La estoy remando como todo el mundo, pero bien, 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 laburando. Y a la mamá de Fabián no la volviste a ver, ella sigue viviendo en Miami después del fallecimiento de Silvia. Sí. ¿Se quedó solita ya? Sí, sigue viviendo en Miami. Está solita, sigue viviendo en Miami. El otro día, en el cumpleaños de Tiago, obviamente que me mandó un mensaje para Tiago. Estoy tratando de... Lo que pasa es que como se disparó el dólar y todo, a mí se me complica un montón llevarlo a Tiago, pero me encantaría que Tiago la vaya a ver a su abuela. Pero bueno, vamos a ver. El cumpleaños de Tiago la vía a su tía, a Mirta, a la hermana de Fabián, que vino para el cumpleaños y está todo en paz y todo muy bien, gracias a Dios. Nasa, además de la actuación, te estás dedicando a la producción. ¿Esto tiene que ver un poco con la necesidad económica que venías contando anteriormente? Y tiene que ver un poco con lo que me gusta. A mí la verdad que, a mí la pasión por actuar, la verdad es que si bien nunca fui una apasionada por la actuación, es lo que más me gusta producir. Yo siempre digo que soy una chorra del espectáculo, yo soy una sobreviviente. Desde los 14 años que laburo con Gerardo, en realidad, a mí lo que me gusta es la guita, a mí lo que me gusta es laburar, lo que me gusta es generar, soy una mujer independiente. Y sí, la verdad es que hoy yo tendría un nivel económico que me permitiría no trabajar, no trabajaría y estaría en Puerto Madryn con mis viejos. Y la verdad es que ya hace rato me hubiese ido del mundo del espectáculo. Hoy lo que produzco, porque primero me gusta producir, creo que esa pasión me quedó de Gerardo, me encanta producir, es algo que de verdad me apasiona. Si pudiera no actuaría nunca más y lo que haría es producir, de verdad, me gusta un montón. Y lo terminé de descubrir con Grimaldi, me apasiona poderosamente. Y me encantaría que mañana sea 100% a lo que me dedique. Yo pensé que después de Grimaldi era lo que me iba a pasar. Después por lo que pasó con Fabi, no puede y tengo que subirme al escenario para poder pagar y solventar todo lo que tengo que solventar, porque soy una mina sola y me banco sola desde que tengo uso de razón. Nasa, para ir redondeando, decime, ¿cómo viene el verano? ¿Qué van a hacer? Vamos a ver, vamos a ver si nos quedamos... Me están ofreciendo mucho ir a Carlos Paz. Yo desde que falleció Fabián no voy a Carlos Paz, me cuesta un montón. También en cada rincón de Carlos Paz está Jazmín, digo, mi hermanita. Así que me cuesta un montón ir a Carlos Paz. Vamos a ver si vamos a ir a Carlos Paz, o si voy a ir dos días nada más y después a hacer gira, o voy a ir a Mar del Plata. También está complicado el tema... Nada, está complicado todo. Vamos a ver, justo estoy en los días donde estoy decidiendo absolutamente todo eso. Bien. Pero mientras tanto estamos acá en el Teatro Buenos Aires, haciendo Él en mi cuerpo, con Santi, con Belén Francese. Nos vamos a quedar un par de sábados más porque gracias a Dios nos está yendo muy, pero muy bien. Así que los invitamos a que vengan acá al Teatro Buenos Aires. Dale, allá estaremos y allá seguramente te va a ir a ver el público, aparte con Belén, que es una divina, debe ser... Que está más loca que una cabra. Sí. Bueno, bueno, haciendo juego, ¿no? Claro. Claro. Te mando un beso grande, gracias, Nasa. Pablito, muchas gracias, mi amor. Te quiero un montón. Yo también, querida. Bueno. Eso, Susana, gracias. Chau, chicos, chau. Una mujer que no para, ¿eh? Que genera y genera trabajo. Aparte le pagó a cada uno de todos los actores de los Grimaldi la obra que hacía. Nadie puede quejarse. Y bueno, las deudas más fuertes son, obviamente, con la FIP y, bueno, con la venta de su camioneta. Pasamos a otro tema. ¿Está o no está embarazada Laurita Fernández? Me quema el cerebro. Ay, voy a ver. A ver, yo que la conozco de chiquita. Queremos saber si vamos a ser tíos o no. Bueno, la fuimos a ver, a ver qué nos contó. ¿Cómo estás, Lau? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo están con el tema embarazo al final? No hay nada, nada. No, no, ya me lo inventaron tantas veces, debería estar con una panza así. Pero pará, ¿ahora fueron a ver cunas o no? No, no, fuimos a ver una casa de muebles, estábamos viendo unas camas para la hija de Nico y había cunas también, Bruno, que estábamos viendo cunas. No, para nada. ¿Están buscando? ¿Les gustaría? No, qué sé yo, ahora no. Ahora sí nos encantaría, pero por lo pronto ahora no estamos en la búsqueda. Lau, quiero tu opinión de uno de los temas que se está hablando mucho a partir de la ficción de Telefe, de Pequeña Victoria sobre todo, sobre el alquiler de vientres. ¿Cómo te caes? ¿Estás a favor, en contra, a veces, del tema? No, la verdad estoy muy desinformada del tema. Por ahí no coincido con quienes critican a la ficción porque justamente eso es ficción. No es un cuento que se cuente, entonces tendríamos que criticar las ficciones que tratan de ladrones o de tiros o de chorros porque está mal robar. Sé que en otros países está legalizado y está regulado y es algo que se usa como otro recurso para que muchas madres puedan, o padres sean justamente padres. A mí, qué sé yo, me parece que siempre que haya acuerdo de las partes, nadie está obligando a nadie. Pero bueno, repito, estoy bastante desinformada, entonces prefiero no opinar tanto. Bueno, muy bien, si hay algo que no se puede ocultar, es un embarazo. No, claramente. Así que vamos a ver, porque hay muchas mujeres que respetan los tres meses. Claro. Y estas últimas dos veces todavía no se cumplieron los tres meses. Claro, pero ella hace, creo que 15 días, la semana pasada, publicó en Instagram y en Twitter que se grabó en el auto diciendo que no estaba embarazada. Pero básicamente lo decía porque dice, hay un montón de marcas que me están llamando para hacer canje por el nacimiento de mi hijo o mi hija y yo no estoy embarazada. Así que les agradezco de todo corazón, no me llamen más. Así que bueno, evidentemente. Y además es una mujer que vende bien encima. Sí, claro. Bueno, tiene un montón de seguidores en las redes. Sí, pero ella misma lo dijo, soy chica, todavía tengo una carrera por delante, muchísimas cosas por hacer. No creo que esté elocado. No, elocado. No, si no va a hacer algún estudio, las mujeres obviamente, ecografías, todo eso nos hacemos habitualmente. Y alguien pudo haber... La foto con las cunas metió confusión, ¿no? Claro. No están los planes inmediatos ser madre, ella lo dice por toda la carrera que tiene por delante, pero sí quiere ser madre con Nico Cabré. Sí, salió el rumor de que fue a una clínica y a partir de eso que se hizo un estudio y dicen que estaba embarazada. Bueno, y las fotos con la cuna también. Claro, porque le sacaron una foto a los dos caminando entre cunitas, camitas para chicos y demás. Y después, bueno, ella terminó hablando que era para Rufina. Ah, viendo la cama para Rufina. Claro. Bien. Pasamos a otro tema, justamente un ex de Laurita, Fede Bal, que está atravesando un momento muy difícil porque su padre está atravesando, creo que, el peor momento. Ustedes saben muy bien que en dos oportunidades, creo, a Santiago Bal se le ha dado la extramusión, ¿no? No es la primera vez que está en un momento límite en su vida y reflota. Palabras de Carmen Barbieri hace tres fines de semana que lo estuvo acá. Ella dijo que acá se está como apagando, ¿no? Y esto a Fede lo tiene muy mal en un programa que es uno de los más vistos de la televisión argentina donde también no solamente tiene que participar, sino tiene que hacer el esfuerzo de los ensayos y todo. Así que, bueno, fuimos a verlo porque lo hemos visto quebrándose hace poco con Marcelo. Por favor. Bueno, fue un momento muy especial. Seguió en la pista, emocionaste a todos por lo que está pasando tu papá. ¿Cómo está él ahora? Y papá está igual que siempre. Lo que me pasó hoy cuando lo vi es que uno también como hijo, como familiar, tiene que aprender a soltar. Y hace tantos años que lo veo mal y esta vez lo veo mal de verdad y me duele mucho verlo así. Que compartir mensajes en las redes no como un golpe bajo, realmente todo lo contrario. Si tenés a alguien en serio o mal, un familiar, un amigo, que realmente está en las últimas, o por lo menos es lo que yo veo, hay que acercarse, decirle que lo amás, sacarle fotos, filmarle la voz, porque son las cosas que uno después extraña. ¿Qué es lo que a vos te hace percibir que tu papá está en las últimas? Digo, ¿es realmente así? No sé yo, yo no lo veo que mejore. Eso no es vida, estar todo conectado no es vida. Que no conecte, que esté en otro mundo, que no se pueda ni focalizar a veces a hablar, hablar. Me duele mucho, mucho, mucho me duele. Bien, claro. Ver al padre todo conectado con la excelente relación que él tuvo. Recordemos que cuando fue la separación, él fue totalmente neutral, ¿no? Con su padre y con su madre. Más allá que podemos decir, la macana se la mandó el padre. En realidad a nosotros no nos compete eso, pero él fue sumamente neutral con sus padres. Y la relación que tiene, y por suerte pudieron filmar esta película, donde justamente la trama es que el padre invita a su hijo a hacer una recorrida por la Argentina. Así que, bueno, le mandamos un abrazo muy grande a Fede y también a Carmen, que la están pasando muy, pero muy bien. Carmen puso que haga un esfuerzo más. Que es el último esfuerzo que tiene que hacer Santiago. A diferencia de Fede, que dijo que es momento de soltar. Sí, bueno, pero claro, Fede le pidió a Carmen que lo soltara, ¿no? Esto fue publicado, fue una conversación que mantuvieron. Mientras vos reflexionabas, pensaba que Fede cumplió los dos sueños que tenía. Uno era hacer la película con él y la otra era trabajar arriba del escenario. El teatro. Por suerte, por suerte. Y bueno, nada, que sea lo mejor para Santiago de la mejor, que sea el desenlace, según dicen, esto es un desenlace de la mejor forma posible, pobrecito, porque está muy, muy complicado. Bueno, muy bien, todos pensábamos que después de tantos años de la separación de Adrián Suárez y Araceli González, estaba todo terminado, sí, estaba todo terminado desde lo legal, no desde lo económico. Y parece ser que ahora empezaron, una de las partes que quiso ajustar cuentas, ¿no? Sí, la palabra de hacer es jamás conseguir la división de bienes. Que sigue fuerte. Bueno, en este país. Y que se cansó, ya no tiene más paciencia, por lo que declaró en la revista Gente. Bien, vamos al informe. Araceli González y Adrián Suárez se conocieron en la ficción y el amor se volvió realidad a principios de los 90. No me cargues. No, bueno, no me cargues. ¿Pero por qué? Que estás muy linda. Estoy arruinado. Creo que lo único importante que tengo son dos. No, Adrián. Tenés a tus primos y volviste a ver con ellos. ¿No? ¿Y ahora estás con ellos? Sí, no tienes razón. ¿Por qué no vas a verlo? Haceme casada. Mira, ¿te va a ser bien? No me dejes solo. Por favor, te lo pido. ¿Me haces pata, pato? Éramos muy jóvenes los dos, con personalidades fuertes los dos y con momentos también parecidos y distintos a la vez. Y pasó lo lindo y lo malo que tuvo que pasar. Muchas cosas hermosas. El crecimiento de Araceli fue exponencial, pero Suárez tuvo algunos años fuera de la televisión, hasta que creó Polka. Araceli puso el dinero para que la productora naciera con Poliladron. Lo del crecimiento de Ara en el último año es impresionante. Siempre lo tuvo y la verdad a mí me llena de orgullo porque la quiero. En el año 1996 formalizaron su romance, se casaron y tuvieron a Toto, fruto de este amor. El año 2003 fue el momento bisagra, luego de la separación y las sospechas de infidelidad. Estuvo Araceli, ella confirmó que están separados. ¿Cómo estás vos anímicamente? Rearmando mi vida. Rearmando mi vida. ¿Feliz? ¿Contento? Nada, sí, contará todo bien. Nacé familia mía. ¿Pero se encontraron hoy? Obvio, familia mía. La verdad es que estoy sola y bien y tranquila, tranquila. Según Araceli, mientras intentaban una reconciliación, apareció Griselda Siciliani, que recién comenzaba en el teatro, y conquistó a Suárez. ¿Cómo estás con Adrián? Festejaste los 40 con él, Ara. Acaba de salir en la revista, el globo donde dice el título es con Adrián, nos estamos reeligiendo cada día. ¡Qué lindo suena a él! ¿Qué hay de cierto en todo eso, Ara? Es una manera muy linda de definir una relación. ¿Y él cómo es? Estás muy, pero muy linda. Gracias, vos también. Yo me puse lo primero que encontré, pero además traje la piñata. ¿Qué piñata? Esta. Tirás de acá, revienta todo. ¡Va! 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 Dale. Te encanta mi hermana Nilsen, te voy a partir como un queso. ¿Qué hacemos? ¿Sabés qué me debes? No, no, por atrás. Una noche de amor. Yo, yo sé, yo sé. Desde el otro día que nos interrumpieron me quedé pensando en vos todo el tiempo, toda la noche. Lo que pasa es que yo no pude la otra noche, pero... Me lo voy a cobrar toda hora. No, no, pero por favor, acá en mi oficina no. Otra etapa, otra compañera, otra manera de vincularme, otra manera de hablar. ¿Te pareció rara la tuya con Adrián Suárez? ¿No te pareció rara? ¿Qué le está con la Grisanti esa, cómo se llama? No, Grisela. La Grisela Gambaro, no sé cómo se llama. Grisela, Grisela Siciliani. No nos gusta. No nos gusta. Han elegido perfiles raros los dos. No nos gusta la Sicilia. No, ella es divina, ¿eh? No sabes venir acá, sentarte. ¿Qué te vas a ir si esto recién empieza? ¿En serio? ¿Esto recién empieza? ¿Esto recién empieza? No, pero está bien. Yo creo que él debe haber elegido la persona que necesita para él. A vos tampoco te gusta. No, no lo letas a mí. A vos tampoco te gusta. No me jodas. No, no, no. A él no le gusta Fabián Macei, me lo dijo a mí. Y a vos no le gusta, no le... Ninguno de los dos le gusta al otro. ¿Sabes qué siente una charla de campo con el tío? ¿Pero es cierto o no? Chiche, Chiche, no hablemos de Suar y su relación con Griselda. Me parece que tenemos que respetar esa relación. Borrar esta parte, no, no. La tenemos que respetar, es una elección. Apareció Fabián Macei en la vida de Araceli, pero el dolor por la supuesta infidelidad le quedó marcado para siempre. Sí, las cosas se dieron más allá de todo, más allá de todo, se dio bien y sí, estamos pasando por un lindo momento y esto, bueno, nada, es como apostarle algo y uno apuesta a crecer en pareja. Es una persona espiritualmente que me encanta, es muy buena persona. Es buen tipo, tiene pinta de buen tipo. Así es. Bueno, el buen tipo se ve en los ojos, no hay que ir muy lejos. Sí, no en los labios, no lo vemos en los labios. Pero me besa muy bien, pero yo no lo voy a hacer en público. El hecho de que ella haya abierto la puerta de su casa y que me haya podido dejar entrar y conocer a sus dos hijos, que no esté hablando de cualquier mujer, estamos hablando de los dos hijos de ella, para ella es oro en polvo, o sea que tengo que estar eternamente agradecida. No, en las parejas hay secretos, no voy acá a develar mis secretos. Está bien. El que me conoce bien a mí de toda la vida, sabe que estoy con la persona exacta. La guerra volvió, Sicilien contra Araceli y la furia en la respuesta. Siento que hablar de las personas sin tener noción de lo que hacen esas personas, me parece una falta de respeto. ¿Vos creés que desde que Fabián está en una relación con vos, tiene menos trabajo que antes? Mirá, eso no lo sabemos con certeza, pero Fabián ha hecho sus obras de teatro, 39 escalones durante tres años, ha trabajado en Italia, ha hecho dos tiempos. Televisión acá en Argentina, en el medio de acá. Bueno, le cuesta más, y bueno, puede ser que le cueste más, pero eso nadie puede juzgar que le cueste más, yo nunca lo haría, me muero antes. Araceli dijo, palabras más, palabras menos, estamos con este programa, y te iré a preguntar, pues dijo, me sorprendió lo que dijo Gris, porque yo salí a defender a mi marido, hola, sin saber, y me dolió. Araceli dijo. No, bueno, esperá, me encantó, no trabajo nunca más en Polka, pero bueno, igual no quiero ser actor. Todos trabajan en Polka si son buenos. Todos trabajan en Polka si son buenos. Sé el ser humano que es, sé lo que ama esta profesión, sé lo que a veces le cuesta trabajar y lo que le encanta esta profesión, y bueno, nada. ¿Cómo lo tomamos como actriz y como...? No, no me sorprende, me parece bien, es lo que pasa. Estoy cansada de que hablen p****dudeces, de que la gente salga así abiertamente a hablar de uno. No me conocés, yo sí la conozco a ella, pero ella no me conoce a mí. Yo la conozco ahora, se le sale la cadena y arranca, pero de verdad que no tengo, yo la conozco así, no es nada nuevo para mí, pero de verdad que guardo un gran cariño por ella. ¿Por qué vos decís que vos la conoces a ella? La conozco porque su relación empezó en un momento que yo estaba teniendo un acercamiento con Adrián, entonces sí la conozco. O sea, vos te estabas tratando de reconciliar con él y apareció ella. Así es. Entonces, si nos tenemos que respetar, nos respetamos todos. Toda mi vida trabajé, crié a mis hijos, amé a mis parejas, fui cuidadosa con la vida del resto y tengo piedad por la gente. Yo nunca hablaría mal de nadie. No sabés quién es Fabián Macei, no sabés. ¿Te dolió eso? Como la cosa... Mucho, porque es un hombre hermoso, chicos. Basta. Basta. ¿Pudieron juntarse al final? ¿Había un café con Macei en el medio? No, por ahora no, pero en algún momento seguramente. ¿La habrá? ¿Cómo no? Yo no tengo ningún problema con nadie. ¿Y no están las puertas cerradas de Polka para nadie? Nunca los tuvo. No, no, no las puertas. Yo no les cierro a nadie. Después, en todo caso, podré elegir algunos actores, sí. No sabés la cantidad de actores que se me quejan lamentablemente. Tengo una cola y a veces con algunos tengo una deuda de no haberlos llamado, pero a veces... A veces pasa y a veces no. No quiero hablar, pero no me molesta ni siento que sea con falta de respeto. Siempre me tratan bien. Yo con Gris es familia. Yo con Gris siento que es mi familia. Bueno, muy bien. Es difícil opinar más que es un tema de pareja o de parejas y encima gente, los cuatro involucrados en el medio. Y todos nosotros queremos a los cuatro porque cada uno de estos actores tiene que ver mucho con nuestro trabajo. Pero, pero, Suar, ustedes vieron en el informe, primero dijo que Araceli cuando se separó es familia y de Griselda dijo lo mismo. Eso está bien porque tiene hijos con ellas, ¿no? Claro. Toto y Margarita. Pero toda esa interna, esa reconciliación de Araceli con Suar, que no lo sabíamos nadie, y esa intromisión, no sé cómo decirlo, de Griselda. La aparición de Griselda. Claro, claro. Se supo después, ¿no? Sí. Habló Toto Suar, que estuvo haciendo una nota radial y dijo que en base a este conflicto los padres nunca lo metieron en el medio. Y que él no se va a meter porque es un problema de gente adulta que lo tienen que solucionar ellos. Pero estaba aceptando la decisión de su mamá de iniciar estas acciones legales. Y sí, aparte el chico vive con Araceli. Sí, sí, pero no tomó partido por ninguno de los dos y no quieren que lo metan en el medio. Bueno, y también Toto está trabajando en la novela, que es un éxito, ¿no es cierto? Que es la del padre. Sí, Argentina, Sierra de la Murida. Bueno, en algún momento las cosas económicas se tienen que resolver. Así que veremos cómo termina el tema. Pero antes vamos a ir a Araceli González porque fuimos a verla. Esta nos da. ¿Cómo está hoy por hoy tu relación con Polka y demás? Pero ¿por qué? Eh, saltamos así de tema en tema. No, no, eso ya es tema viejo. Yo ya aclaré todo. Mirá, hace un año y medio que no hago prensa, hace un año y medio que no hago nada. Recién ahora estoy saliendo. Yo no te vi en un año y medio, querías saber cómo quedó todo. Exactamente igual como quedó hace un año y medio. Exactamente igual, no hay ninguna modificación. Lo único que se modifica son nuestras vidas porque van evolucionando y uno se va construyendo. Es así. En el medio estuvo la fiesta de Polka, ¿no había llegado la invitación para Fabián? ¿Era así? Así es. ¿No hubo un llamado después? Porque esto se conoció, se supo. No, no, no hay más llamados. ¿No hablaste más con Adrián, por ejemplo? No, no, no hay más llamados. No, no hay más llamados. ¿Pero está todo tranquilo dentro de todo o quedaron ahí medio ristideces? No, no, no. En realidad mi vida está tranquila porque me ocupo solamente de mi vida, de mi alrededor, de mi gente, de mi familia. Tiene que ver con eso, mi vida. Se construye así. Sí, y hasta ahora ya. Muy bien. Muy bien, muy bien. En lengua de serie sería muy bien. Muy bien. Bastante escueto con el tema, más cuando empieza todo el tema legal, con abogados y todo, mucho, ¿no? Pero a Araceli no le gusta mucho comentar esto, ¿no? Igual es valedero que le respondió todas las preguntas a Pablo, porque cuando te dice, no, del tema no quiero hablar, ya lo habló una vez, no quiero seguir. Y recibió todas las preguntas y fue contestando. El tema es si va a seguir ella, porque ella, bueno, hizo esta denuncia, una especie de denuncia en la revista Gente, a ver si lo lleva a matrimoniales, a la justicia, porque ella dice que se firmaron papeles en su momento de arreglos, pero que el arreglo nunca llegó. Claro, pero en la nota también lo que uno ve es que quiere llevarlo a la justicia. Claro. Que está cansada. La cuca. ¿Por qué tardó tanto, no? En hacer esas, en denunciarlo, en fijarse, bueno, justamente para... Bueno, pero no sabemos si no hubo pedido antes y nosotros no lo sabemos. Claro, puede ser también. Y aparte con la situación económica que tiene el país, también querrá tener su dinero. Acá dice, desde mi divorcio jamás conseguí la división de bienes, he firmado papeles que me mostraban, hubo arreglos nunca arreglados y postergaciones sostenidas. He sido paciente con las tantas vueltas que se dieron alrededor de este asunto, pero hasta aquí llegué. Siempre he dicho que denunciar protege, que acobardarse es un error. Y sigue. Bien, si quieren, sí. Está bien. A ver, habrá novedades pronto, ¿no? Vamos a la nota de la otra parte, Griselda Siciliana. Gris, gracias por frenar, que venís del teatro. Cansada, ¿todo bien? Arruinada, bien, muy bien. ¿Cómo estuvo la noche, la función, la semana? Muy bien, hermosa, muy cansada. Muy mágica. Ya viene, esa hora viene, bueno, el fin de que también es bravo. Pero tenemos un tema re divertido para preguntar. ¿Cuál es? ¿Salió Araceli en una revista a hablar de su división de bienes con Adrián? ¿Te sorprendió estas declaraciones? Yo no hablo de esas cosas. No hablé nunca jamás, ni hablaré. No se sabía públicamente, por lo menos, que habían quedado temas inconclusos. Yo no, no, tampoco, no tengo idea. En su momento, la relación entre ustedes, bueno, habían cruzado algunas declaraciones. No, nunca cruzamos nada porque yo nunca hablé de nada. Había estado la polémica entre ustedes. Ustedes y ella, pero yo nunca jamás hablé. Te resisto el archivo. Siempre repetí estas mismas palabras. Yo no hablo de ese tema, no hablo de ese tema, no. No hablo de mi vida, digamos. Ni de la vida de otros menos. No, no, eso. ¿Te sorprendió que en su momento también dijo que estaba prohibida en polca? Ella, la hija. Ni idea. El marido. No sé, ni idea. No, no, no sé. Creo que es un tema que no tenés muchas ganas. No, es que yo no hablo de esas cosas. No hablo de mi vida en esos términos y de la vida de otros. Tampoco voy a opinar, ¿no? Cada uno. ¿Leíste la nota que te mencionaba? No, no, no. Ni te interesa. No, no, bueno. No, no, no es mi... No tiene nada que ver conmigo. Ella, no sé. La relación tuya con Adrián, bien. Hermosa, hermosa. Es un gran hombre y un gran padre. Bueno, bien. Igual ella dice... Ser lo más escueta posible. Yo no hablé, la que habló fue ella. Bueno, ha habido en los últimos tiempos un cambio de actitud de Griselda, ¿no? Porque dice, yo no hablo y en su momento... Habló. Se metió, claro. Bueno, habló en realidad de Fabián Macei, no habló... Claro. Pero hablar de, viste, de tu marido o de tu hijo te agarra a vos y le decís de todo, ¿no? Es una cosa así. Aparte ellos han logrado, Araceli y Fabián, hacer una cosa, un frente. No, ha hecho una pareja increíble. Estupenda. Sí. Amoroso con ellas. Sí, me da la impresión justamente de que lo que menos quiere es meterse en el barro, por así decirlo, ¿no? Esta cosa de dejar que los protagonistas justamente en este momento sean la pareja Araceli y Suar y que lo resuelvan a su manera, no quiere intervenir. También me parece que el hecho de estar divorciada, separada de Adriana en este momento, ella toma distancia, ¿no? Bien. Claro, sí, cortar Griselda. Es muy relajada Griselda, viste ella. Me parece que cuando fue la primera, aquella famosa discusión entre las dos, ella estaba todavía con Adriana. Por eso, como que cualquier cosita puede llegar a ser utilizada. No, ya estaba separada. Ya se había separado. Pero ella lo que dice que en la nota dijo algo naturalmente sin ninguna malintención, Griselda, que se lo sacaron. Que no fue así cuando dijo que, bueno, Fabián Macei, no es que no fue más convocado. No, pero ahí lo dijo, el que se ha compilado lo dijo. Dijo, no será bueno. Si no lo convocaron, será bueno. Mi amor, si no te llamaron, será buena. ¿Qué quiere decir? Fue bastante explícito también lo que contestó. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Porque debido a esta novela tan exitosa, la pequeña Victoria, que mi vecina es Mariana... Genecio Padre. Genecio, claro. Mirá qué bien. Yo voy a vecinar. ¿Y qué tal como vecina? Paseándola el perro, el de ella, pero yo no tengo perro. ¿Buena vecina? Divina. Divina. No le puedo invitar a tomar mate, porque yo mate no tomo, pero un café. Un té, un té. Le voy a invitar con perro y todo. Bueno, muy bien. Con el tema de la subrogación de vientre, algo que yo lo veo maravilloso para todas esas mujeres que tienen la necesidad de desarrollar la maternidad de alguna forma, me parece estupendo. Fuimos a verla, Luisita Albinoni, una mujer que ha luchado tanto, ha perdido embarazos y ha luchado tanto para tener una hija a través de la ley de adopción argentina, que me parece que es pésima. Pero bueno, es lo que hay, lamentablemente. Pero no es lo que hay, siguen pasando los gobiernos y la ley de adopción sigue estando olvidada. Olvidada. Un horror. Y los chicos en los orfelinatos, pobrecitos. Bueno, señores, Luis Albinoni. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien. Contenta, feliz. Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. La verdad que bien, haciendo televisión de nuevo, que es lo que más me encanta, así que estoy feliz. Estás viendo la nueva tira de Telefe, Pequena Vectoria. ¿Qué opinás, digo, de todos los métodos que se pueden utilizar hoy por ahí para traer un hijo al mundo, a su relación de vientre? ¿Cómo te cae a vos? A mí me cae bien. Creo que hay una gran apertura y creo que la gente tiene que buscar la felicidad. Y si es dar felicidad, ser madre, ser padre, hay muchos caminos. Cada uno elige el que puede. El que puede y el que quiere, porque a veces no es exactamente el que uno quiere, sino lo que puede. Pero creo que hay una gran apertura en todo. A mí me da mucha ternura todo esto. Me parece genial que se incluya a la gente que ha sido tan discriminada en todos los tiempos socialmente. Así que yo estoy feliz. Lo importante es después, con todos estos métodos, cómo explicarle a esa criatura que va a vivir en un mundo distinto. Cuando sea grande, el mundo va a ser absolutamente distinto sin todos los prejuicios que tenemos ahora. Va a ser otro mundo totalmente diferente. De acá, te calculo 10 años. Pero ya está empezando a cambiar esa mirada. Cuando antes, cuando antes, quizá ni se pensaba. Yo hablo de estos chiquitos que nacen de esta forma, ¿no? O con papás. En todos los sentidos está cambiando. Claro, gracias a Dios. Las familias ensambladas, los chicos por subrogación. Acá tenemos muchos ejemplos. Marley con su hijo. Las familias que se conforman. Flavio Juan. Daniel Redoso, Luciana Salazar. Exactamente, hay un montón. Acá lo importante para mí es que la gente sea feliz. Total. Tal cual. Si la felicidad es tener un hijo así, bienvenido sea. Nos vamos de una subrogación, nos vamos a un casamiento. Ay, Dios mío. Gracias a Dios, hay un casamiento. La querida Mercedes, que no es la primera vez, con el querido Cecilio Flematy, que tampoco es la primera vez. Pero siempre está bueno un lindo casamiento. A ver. ¿Qué vas a casar? ¿Cuándo? Contame todo right now. Me voy a casar a fin de año. Ya hay fecha. Ya hay fecha, sí hay que poner fecha porque si no... ¿Ya lo podés decir o lo...? Sí, 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 porque ya se dijo el 30 de noviembre. ¿Cuántas ellas están juntos? Hace dos años y medio. ¿Cómo fue la propuesta? No sé. Como un día, el 30 de avión y nos casamos. Sí, sí, no sabemos cómo nos casamos, no, sí. Sí, pero ya veíamos hablando de que qué lindo sería casarnos. Y no sé, no logramos encontrar el momento en donde se dijo, casate conmigo. Creo que no existió, que se fue construyendo y nada, nos casamos, chochos. Él tiene un hijo de 17 años, corregime. Un hijo de 17 años. ¿Cómo es esa convivencia? Lo más, lo más. Nos amamos. Aparte de convivir con un adolescente de 17 años, no, está bien, no, la parte de educación se la dejó. ¿Qué está haciendo? A su padre y su madre que están ahí bien presentes, se la tienen clarísima. Yo también aporto lo mío, pero la parte mía es la más divertida, nosotros nos divertimos un montón. ¿Te gustaría agrandar la familia en algún momento? Sí, claro, por supuesto. Bueno, muy bien, me alegra mucho por Mercedes. Ustedes recuerdan, ella se casó con Nicobásquez, ¿no? Muchos años de novio y un año, dos años de casado. Sí, no funcionó. No funcionó. Por eso no hay que estar mucho tiempo de novio. No, hay que casarse a veces. Claro, hay que casarse, la fiesta, todo. A varios le pasó lo mismo en el ambiente. ¿Te acordás? No recuerdo, vos que sos una mujer de muchos años. Mariana Fabiani con Gastón Portales. Claro, no funciona. Fue un año de muchas separaciones, bastantes. Fue tremendo, porque estuvieron de novio, ¿cuánto tiempo? Claro, él convivía, era una parida formal también. ¿Y se casaron? Bueno, Flopi Tesouro, que se separó, puede casarse hace muy poco. Sí, me quedé helada. Ella todavía, que la vi en lo que fue la obra de Flavio Mendoza, está ilusionada con quizás un acercamiento, es lo que uno percibe. Se lleva muy bien con él, habló de que le pasa la manutención de la nena. No, no, no solo eso también. Ella ya está ilusionada con quizás volver. Es un trato diario que tienen. Igual, al estar separados, igual no influye eso. Comen juntos, todo por la nena más que nada, pero la verdad que terminaron en buenos términos. Bueno, muy bien, como verá, comenzamos por subrogación, pasamos por un casamiento y ahora nos vamos con un cinturón gástrico de mi querida amiga Costa, Gonzalo Costa, que nos quedó divina. Y después se hizo la dermo-lipertoría, que te estirás la pancita. La pielcita que te queda con los colgajos. Yo creo que va para el conchero directo. A ver. ¿Qué pasó después de la operación que te hiciste? Me acuerdo que la vez pasada fuimos a Banfield. Sí, a Banfield. Ahí hicimos una nueva nota. Y ahora estoy bárbara. Bajé, me sacaron 10 kilos de colgajo, me sacaron 36 centímetros de piel, me agregué las tetas, porque yo tenía tetas de gorda, ahora tengo tetas de prótesis. Como Dios manda, será, no creo que a Dios quiera mucho esto, pero feliz, estoy muy contenta, muy bien, muy bien. Todavía estoy hinchada, recién hace un mes que me operé, estoy muy contenta. ¿La operación tuviste en algún momento algún temor, algo? No. Temor de Dios, nada más. No, el único miedo que de verdad tuve es a que mi expectativa fuera mayor de la que tenía. ¿Cómo quedaste? ¿Quedaste bien? Al revés, mi alegría siempre es mayor que mi expectativa. Y por eso, no es una operación para todo el mundo, una tiene que estar contenta, o sea, no es que yo digo, operate para ser feliz. Yo como soy feliz me pude operar, porque es un paso anterior, es de acá, no es de acá. ¿Por eso que tenía que hacer? ¿Es una cuestión estética? No, es una cuestión, no, no es estética. No, por pregunto o por minorancia en ese sentido. No, son los colgajos desde toda la piel que sobró de tantos años y tantos años. Poco es igual que estuve 7 horas yo en el quirófano. Entonces, es la obesidad que me acompañé, desde que tenía 5 años y la estoy sanando. Y nos alegramos muchísimo, claro, cuando uno viene de una obesidad como la que tuvo ella, de 100, creo que 160 kilos. La piel se estira, se estira, se estira, como en un embarazo, para dar un pequeño ejemplo. Y después, en el caso de los embarazos, vuelve, ¿no? Pero en el caso de tanto sobrepeso. Sí, de tantos años también. Y fíjate, 10 kilos de gas, de piel, 10 kilos de piel. O sea, que ahora todavía pesa menos y encima se hizo la luz, duele eso. Y todavía tiene un montón de operaciones más, como dijo, para hacerse. Claro, las piernas, las brazos. Porque está reconstruyendo la piel. De hecho, se ríe también, porque dice, saco de un lado, me pongo del otro, voy viendo, voy equiparando. Pero está feliz, ¿sí? Se la ve divina. Un humor divino. Le mando un beso y un abrazo enorme. Bueno, muy bien. Nos vamos a Callejón. Ah, cierto, me la había comido. María Fernanda Callejón, que, bueno, también una gran luchadora para ser madre. Gracias a Dios lo pudo lograr. Y tiene una hija que yo lloro de risa con las cosas que sube. Muy fashion. Tiene, a ver, tiene el arte metido, esa chiquita, una gracia. De la madre del padre. ¿Cumplió año tu hija? Sí, cumplió cuatro. ¿Hacieron una mega fiesta? Una mega fiesta como corresponde, como ella, solo ella se lo merece. Algunos decían, ¿qué? ¿Qué era para los 15? Yo también me pregunto esas cosas. No lo quería decir, pero sí. A los 15 seguramente me van a decir, mamá, págame un pasaje, me voy a New York, qué sé yo. Es una etapa de cuentos, de ensueños, es muy chiquita y en la medida que yo pueda darle lo mejor. Tampoco es una mega fiesta, es una mega fiesta con un show, con amigos, en casa, en el ámbito del barrio. Obviamente no ha sido en casa, con gente que la quiere mucho, rodeada de familia, de amigos. Cada vez son más, porque cada salita que pasa, son más compañeritos. ¿El padre cómo anda? Feliz. Muy bien, el mejor. Es lo más, es lo más, un buen padre. ¿No apostaban tanto a esta pareja y sin embargo, mirá? Y sin embargo, ya van ocho años. ¿Ocho años ya? Sí. Mucho, mucho. Hemos pasado... Si no, va a ser un poquito divertido. No es aburrido. Es cosa de la familia Ingal, no, no. Hemos tenido crisis, pero no estoy separada, porque me preguntan en las redes, no estoy separada. Lo que pasa es que yo no... Ricky no... Viste, es muy perfil bajo, siempre lo fue. ¿Qué? ¿Y sos odontólogo, no? Sí. No, músico. Las dos cosas. Las dos cosas. Ah, por eso. Es que yo fui a la casa. Pero a mí te va a pensar que no soy informada. Yo fui a la casa de ella y me acuerdo que estaba en las guitarras. Bueno, pero los odontólogos también tocan la guitarra, el órgano. Susana no me acordaba. Tiene que trabajar de muchas cosas hoy, pero está el hobby, la pasión por la música, pero su profesión es odontología. Exacto. Soy una nena artista. Ah, no, pero divina. Divina, hermosa. Hermosa. Bueno, tuve una experiencia también con la nena, que yo le había prestado unos zapatos a Fer cuando habíamos hecho el homenaje para Ricardo Ford. Claro. Y le presté unos zapatos, obviamente, si eran de Miami, eran brillosos, divinos. Y al otro día me decía, te tengo que decir algo, mi nena me los robó y ahora te los devuelvo, pero nada, se los puso y están todos rotos. O sea, imagínate. Me rompió todos los brillos la nena. Pero bueno, ahí habla también de lo que le gusta, ¿no? Subirse. Los tacos. Con la tía, con Sandra que se lo reclamó. Un beso de Córdoba. Mira, siempre de Córdoba. Sí, un beso, Sandra. Saludos a Carlos Paz, a Córdoba, a Capistal. ¿Cómo me gusta hablar en Córdoba también? ¿Eh? Hace un programa en radio. Sí, claro. Sí, sí, sí. Nos mandamos siempre. Pero bueno, vamos a Carla Quevedo, la actriz que personificó a Alicia Muñiz en la serie de Monzón. Vamos a hablar con Carmen. Quería preguntarte por todas las repercusiones que pasó con el tema de la serie de Monzón. ¿Cómo la tomaste vos? Muy bien, estoy muy contenta. La verdad que no sé si esperábamos tanto. Bueno, íntimamente sí. A mí me parece que, más allá de la serie en sí, es una temática que es muy interesante retomarla en este contexto histórico, en este momento del movimiento feminista también. Me parecía que era el momento justo para volver a revisitar esta historia y por suerte eso tuvo la repercusión. Alicia Muñiz, un papel importante, muy jugado, con escenas bastante complejas. Sí, 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 sí. Fue muy difícil. Igual yo siempre digo, me cuesta un poco hablar de eso, de la dificultad actoral, porque digo, es toda una cuestión que tiene que ver con el ego o con el laburo mismo. Digo, como actores te toca interpretar a veces escenas más jugadas, otra vez menos. Pero me parece que lo más difícil es pensar que eso pasó de verdad y que sigue pasando todos los días. ¿Cómo hiciste para ser personaje? ¿Entrevitaste amigos? ¿Hablaste con Susana Jiménez? ¿No por ella? Digo, por ahí porque estuvo con Monzón. No, la verdad que no. Me hubiera encantado. Digo, creo que es una conversación siempre interesante. No tuve la posibilidad de hablar con la familia de Alicia. Me guié más que nada en entrevistas que le hicieron a ella en su momento, en fragmentos del diario íntimo que fueron parte del expediente judicial. Y hablando con unas amigas de ellas que son las que hacen la página oficial de Facebook, que también me pudieron transmitir un poco sus sensaciones. La gente está hablando y revisitando cómo, no sé, mis padres mismos, bueno, qué pensaron en su momento y cómo lo ven ahora con esta nueva perspectiva más de género. Y me parece que eso siempre es positivo. Bueno, muy bien. Divina, es una excelente actriz. Carla Quevedo, le mandamos un cariño. Señores, si usted se perdió algo de este maravilloso programa que han producido a mis productores para usted, www.9.com.ar y verá este programa y toda la programación de Canal 9. Nos despedimos hasta mañana a las 8, cariño, implacables y lógicamente por el 9. Chau, chau. Chau, chau.